Pasa, pasa la voz, este domingo, domingo 31 de mayo, es el gran tonazo, yancaíno, dos instituciones se unen en el campo deportivo del casino de la policía, yancao, para que más, yancao, tierra mía. Hola mis amigos de Huacho, te saludo a tu amigo Jaimito Cruz, director de tu orquesta y show mix Fuerza Juvenil de Cochamarca, para invitarles este domingo 31 de mayo en el casino de la policía, para bailar y gozar con la linda gente de yancao, ahí nos vemos, yancao, tierra mía. Amigos, este domingo 31, hazte ver, en el casino de la policía nacional, ahí estaremos cantando en Huacho, con nuestros amigos de yancao, con sabor. Hola amigos, te saluda tu amiga Mireia Román y los incomparables de Santo Domingo, para invitarles al domingo 31 en el casino de la policía, juntamente con nuestros hermanos yancaínos, habrá muchas sorpresas más, ahí nos esperan. ¡Yankao, tierra mía!